Mi gente hermosa, maravillosa, seguimos reaccionando a cosas buenas, maravillosas que están pasando en el país de Perú. Este video lo estamos sacando de Ecofinanzas, vayan a su canal, denle me gusta y este video se llama Bolivia desplazado del primer lugar de exportación de soya al Perú. Así que vamos allá señores a ver el video y a tu chave. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse y compartan el video. Bolivia sería desplazado del primer lugar de exportación de soya al Perú. Las importaciones de torta de soya crecieron 19% entre enero y abril del 2023 en comparación al mismo periodo del año pasado, según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Comex Perú. Un incremento alentador después del corte de los ingresos de este producto, crucial para el sector agropecuario nacional, a inicios de año como consecuencia de los bloqueos en Desaguadero, Puno, conexión fronteriza con Bolivia. Detrás de este crecimiento, hay un dato que marcará el año para las importaciones de este producto. Bolivia ocupaba el primer puesto entre los mercados que proveen de torta de soya al Perú. Sin embargo, y pese a la normalización del transporte en la zona fronteriza, el ingreso de torta de soya procedente del país andino no sostuvo la mejora. El detalle de las principales empresas importadoras peruanas de torta de soya también deja en claro que las firmas ya no ven a Bolivia como un mercado atractivo para su negocio. ¿Quién tomará su lugar y qué se espera en los próximos meses? Argentina es el nuevo país de origen preferido para las importaciones peruanas de torta de soya. Los datos de COMEX Perú son claros. En el acumulado del año hasta abril, Bolivia solo lo supera en 903 toneladas. La diferencia entre ambos países en 2022 hasta ese mes era de 344.761 toneladas. Si vemos la variación interanual, la diferencia es abrumadora. Hasta abril, las importaciones procedentes de Argentina crecieron 853.91%, mientras que las de Bolivia cayeron en 35.63%. Al cierre del 2022, las importaciones de Argentina ya anticipaban este crecimiento acelerado. Crecieron 376.96% respecto al 2021. Bolivia registró una caída ligera de 0.68%, que hoy se agrava. Entre enero y abril hubo una desviación del comercio, a propósito de las complicaciones que se dieron en la aduana de desaguadero. El cambio de Argentina es abismal, comenta gestión Rafael Zagnich, gerente de estudios económicos de COMEX Perú, respecto a estas cifras. Así, el mercado boliviano pierde espacio entre las principales empresas importadoras de torta de soya peruanas. Argentina, por el contrario, ha captado nuevos comerciantes. Los líderes del top 10 son R Trading, firma del grupo Romero, y Cargel Americas Perú, subsidiaria de la matriz estadounidense del mismo nombre. Hasta 2022, Bolivia era su principal mercado. R Trading trajo 406.523 toneladas, todas bolivianas. Cargel ingresó al Perú 182.105 toneladas bolivianas y 2.990 paraguayas. En primer lugar, felicidades para Argentina, que está metiendo mano, como dicen en mi país, está por encima de Bolivia en eso. Felicidades para Perú también. Como yo siempre digo, señores, cada país tiene su momento. Esto es cosa que siempre sucede en el mundo. Un día un país está arriba, otro día está abajo. Y esto sucede muchísimo, señores. Espero que mi gente de Bolivia no se sientan mal por eso, porque me imagino que ahorita están haciendo cosas mucho más grandes. Por lo que veo de Perú, señores, es un país que está avanzando muchísimo con lo que tiene que ver con la tecnología, con exportaciones, con inteligencia artificial. Porque Perú se ha agregado a esto de inteligencia artificial, señores. Y eso está muy bien por Perú, señores. Porque dicen, señores, que la inteligencia artificial en algún momento va a destronar a los trabajadores. Así como usted lo escucha. Es algo que se escucha absurdo. Pero hay muchas personas que han quedado sin empleos porque los empresarios están utilizando la inteligencia artificial y le están sacando mucho beneficio. Entonces Perú se ha sumado a eso también. Están haciendo un montón de cosas en Perú, señores, que es una locura. Cada noticia que yo veo es que Perú está haciendo esto, que Perú está por allí, que está metido aquí. O sea, es increíble. Así que felicidades de verdad de parte de este canal. También felicidades a Argentina. Y también felicidades a Bolivia, porque es un país también que está metiendo mano, como dicen en República Dominicana. Cada país tiene su belleza, señores. Así que nada, recuerden suscribirse, recuerden dejar su like. Y mañana voy a estar subiendo mucho más videos, señores, porque he estado medio ocupado. Así que ya tú chaves. Esto es Xeneco Show.